¡Suscríbete! What? Vale, concepto cogido. Aglomeración. Charlarse. No es click. No existe eso, ¿no? No. Es y mis as son... Vale, correcto, sí. El concepto de bla 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 está cogido. Sí, pero el segundo bla del S está un poco... Vale. Hostia, tú, con una S ahí en medio. Esa S me mata. Sí, a mí también. ¿Qué es eso? La S última, tío. ¿Ah? ¿No? Con... Nobs. ¿Lol? Ese de Noobs me ha matado. No, eso os lo digo a vosotros. Ah, vale. Ah, gracias, gracias. Qué gracia, Char. Una R. Venga. ¿Lol? ¡Ah, coño! ¡Vamos! Grande. Tío, yo no caigo. No caigo. Estoy pesito, tío. Vale, vale, vale. Hostia, chaval. Catorce puntazos ahí me he llevado. Ya. No me salen. Vale, 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 sí. Hostia, chaval. Ah, joder, tío. Conversar, tío. Conversar. Estaba bien, estaba bien, eh. Estaba bien. Claro, tío. Sí, pero esta un poco yo... Que no veas. No, no pasa nada. ¡Ojo! Hostia, chaval. Dos, cuatro, seis. Ojo, ojo, eh. Voy a recrear un poquito. Public lo entenderá, esto. Te imagino. Hostia, que cinco me está saliendo, por favor. Vale, lo pilláis, ¿no? Y ahora... Está aquí... Nuestro amigo. Esto es lo importante. Con esa pista Me cago en la leche Me cago en la leche, Pabrik Me cago en la leche A ver, te hago otra Si ese ¿Vale? Tiene eso No, no Y este, no están durmiendo Son chinos Tiene esto Esto Es más pequeño Que lo de al lado Mi mente sabe que lo de al lado A ver, el concepto es esto Esto ¡Vamos, Pabrik! ¡Ha pillado! ¡Ah, vale, joder! ¡Grande, Pabrik! ¡Vale, vale, chicos! ¡No veo mal, macho! ¡Es que es que te lo juro! ¡Pilloso de Telecinco porque está ahí, tío! ¡Y que es de Cinco! ¡Ah, vale, ya, ya! ¡El Frente Estufa, tío! ¡El Frente Estufa, tío! ¡El Frente Estufa, tío! ¡Por eso lo hacía, macho! Utilizáis chistes vuestros Cuatro palabras Cuatro letras ¡Cuatro letras, ojo, eh! Vale Tranquilo, Pablo, eh Cuando quieras Tranquilo No, no, no A ver cómo se borra esto ¡No! ¡No! ¡¿Qué haces?! ¡¿Qué haces?! ¡No! ¡A ver! ¿Por qué? ¡No! ¿Qué has hecho?! ¡¿Qué cojones?! ¿Qué es eso?! ¡A cancelar el turno! ¡No lo puede ser, chaval! ¡Madre mía, Rajekin! Vale, ojo, ojo, eh A ver No se puede Era joya Era joya, eh No se puede, tío, hacer esto Que ahora tengo que dibujar yo riéndome, macho No se puede Vale, creo que me ha salido como el puto culo esto Pero bueno Vale Ojito Ojito, eh Vale Vamos a poner aquí Y Esto tiene Aquí os lo amplio, ¿vale? Voy a hacer Tengo un agujero Está ampliada la imagen, eh Pensad en eso Ah Ah, vale ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Oh, grande Oh, chaval Estoy hecho un pintor Madre mía Peri Da Vinci Me tenéis que llamar Tío, lo mío Lo mío era joya Lo que pasa es que no sé cómo Corrar Tío, porque es que has cancelado el turno Cuando quiera porrar Le tienes que dar al folio blanco ese Ha dado la X con las cojones Dicha, toma por culo El turno Ah, por Ah, no tan grande A ver, ojo Vale Esa expresión Vale Vale Parece que está dando pena al segundo Pero quería hacerlo Ya sabes Todo lo contrario Ah, o sea Que está estreñido Sí, pero es que el segundo Tiene una cara un poco Ah, coño No, no, no No ¿Del primero al segundo? Ah Segundón No No sé, tío El concepto ¿Por qué? ¿Qué le pasa? Ah Con una A Vale El concepto del cuerpo Es importante No, es que Creo que es ofensivo Lo que voy a hacer, ¿vale? No, voy Bien, bien Vale Vale Se ha sacado todo lo gordo ahí Vale, perfecto Vale Y este la tiene pequeña, ¿no? Ah, no, este la tiene súper grande ¿Qué le pasa? Está enfermo Vale, chaval Tiene cáncer He querido poner A una chica debajo Alegrar, chaval Madre mía Era complicado Alegrar, chicos, alegrar Era complicado, tío El primero está al final El segundo se alegrar Pues eso se alegrar El segundo tiene cáncer, tío Eso se hace normal El segundo tiene una cabeza Chupándole la cabeza Madre mía Ojo public dibujado Ala, ala Otro que cancelando No le des a la X Es a la X Esto también puede ser Esto puede ser ofensivo también, ¿eh? Vale, vale, venga Esto puede ser ofensivo A ver Eso es así Pero más ofensivo si empiezas Vale, correcto Está siendo demasiado ofensivo ya Como siga Ya, ya, ha seguido, ha seguido Está claro Vale, ¿cómo? ¡Oh! ¿What? A ver Hostia, tú No, no, no ¿Qué? ¿No? ¿What? Vale, ya sé que es No, no vale Yo no Me pasa que No es ¿Cómo, cómo? He tomado en sentido Un poco ofensivo Un poco ahí A lo que se entiende Vale ¿Cómo? A lo que se entiende Toca de los Sí Tío ¡Oh! Una N ¿Qué es eso? No ¿What? Hostia, tú ¿Qué es eso? No es fácil de poner, ¿eh? Yo lo he puesto un poco Ya verás, tú Porque no es fácil de poner Ahora será Conecta o algo de eso, ¿sabes? Sí Peneres Es que, tío ¿Qué clase de pene Tiene un huevo arriba Y otro abajo? ¿Qué dices? Sol y pon un sol ahí Venga Y pon un sol ahí ¡Vamos! Me aburro, tío Ponerse ¡Madre mía, tío! Pon meter a alguien drogándose, tío Es más Claro, chico Yo qué sé O poner Es que no sé, macho Bueno, es que el concepto Era complicado, también Claro Sí, sí Hostia, tú voy perdiendo, ¿eh? Madre mía Qué fracaso Estoy a nueve puntos de public ¡Oh! Vale Lo tengo No Ese no Concepto cogido, ¿vale? Ajá Irme Oye, tío Si lo dices en alto Pero cállate 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 No te he enterado No te entiendo No me lo creo, tío No me lo creo Es que no No te he oído Entonces No sé, no sé qué A ver, Pablo Si el de la izquierda No es El de la derecha Si uno es tan cortado El otro está Madre mía Firme Firme Y además le he puesto Saludando y todo Y además le he dicho Lo he dicho yo He dicho firme Y me dice Pero no lo digas Madre mía, chaval Pero no estoy Vale, vale Ojo, eh Vale Vamos a ir aquí Rápido No sé cómo se dibuja esto Pero bueno Tú dibuja algo ¿Cómo se ha otro de tus animales? No, no Tranqui Vale ¿Esto sabe lo que es? Eso es un pene No No Vale Vale Pues ese es el concepto Que con eso Se puede Por ejemplo Hacer así Y así Pfff ¿Cuántas veces he dibujado yo esto, mancho? En mi vida Vale ¿Esto sabe lo que es, no? Obviamente Sí, brotas, ¿no? ¿Cómo? ¿Pesotas? No, tío Es que Es que no sé cómo seguir, macho ¿Qué cojones? No sé qué es eso En lo primero No sé qué es Si te digo la verdad No sé cómo dibujarlo Nunca he dibujado una de ellas Algo así, más o menos Vale, más o menos ¿Qué cojones? Eso es una moto ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vale, sí Y el concepto es todo ¿Qué se puede hacer con eso y eso? ¿Qué se puede hacer con eso y eso? Ala, tío Ala, tío Es que era complicado, macho Y yo no he dibujado una moto en mi vida Ah, tío Un martillo Eso es un martillo Claro, tío Joder Voy a martillo, colega O sea, he intentado hacer un martillo, macho Me ha dibujado el martillo de Thor si hace falta, tío Yo qué sé Ya, tío Pero es que Nunca he dibujado un martillo, mira A ver, más de opción Vale, habla Dos, cuatro, seis Seis letras Vale Vale Un poco Va a estar un poco anticuado, eh Pero Vale, anticuado Época del 90 Jordan Pepe ¡Peste! No, no, no Tranquilo A ver, tío ¿Qué? Vale Apocalipsis zombie ¿Qué es eso? ¡Hostia, tú! No, no, no No, pero no No, no puede ser ¡Oh! ¿Cómo que? No, tío ¿Qué es eso? ¡Hostia, tú! ¡Oh, qué crack! ¡Ah, no! ¡Bien! ¡Me cago en, chaval! ¡Vibrar! ¡Fua! Bueno, me he puesto en primera posición He hecho un móvil Al antiguo Para que se pueda entender Porque como hago un móvil Ahora un hemazo Nos cagáis Vale, bien, bien Public Buen concepto ahí Buen concepto ¡Oh! ¡He ganado! ¿Qué máquina soy? Vale, ahora Tengo unas partidas perdidas Que no has grabado Es verdad, eh Ahora viene la revancha Ahora viene la revancha vuestra Tranquilo Has quedado el último en las dos Tranquilo Que ahora viene vuestra revancha No pasa nada ¡Vale! Vale, Alex O'Helder Alex O'Helder Alex O'Helder Vale Ah Mierda Vale, vale Está clarísimo De lujo Eh, sí, sí, sí Así me gusta Mierda Bueno, eh Pues nada Cuando quieras Vale O sea, es complicada Porque ha tardado por lo menos 15 segundos en pensar ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Hostia tú ¿Qué es eso? ¿Lol? Vale Hostia tú El concepto está claro Pero la palabra no Sí, 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 sí A ver Es lo que está dentro de la esta ¿Vale? Es que no he sabido decirlo Eh Ah Sí Eh Más o menos O sea, a ver Centraros en el Es el nombre del videojuego ¿Vale? Pero traducido al español Voy a tener que dar prisa Porque si no es jodido de cojones Hostia, ¿qué dices? Vale Eh Un videojuego famoso De la Playstation 4 Online Vale Expansiones De tiros Ah ¿Cómo no? Tío Ya, exacto Tres puntillos Corre Dos No, no, no ¿No me sale? No, mi tampoco Destino Destino Destino, tío Me cago en la leche Es que ¿Cómo coño? Pones destino Estaba yo todo el rato con el disparo, macho Con el pium Disparo, disparar Disparar Claro De esta no te sale Ya, ya Era jodido Era jodido Era jodido A ver Dos, cuatro, seis, ocho, diez Diez letras Hemos puesto lo mismo ¡Joder! ¡Joder! Sí, ese concepto queda claro, Pablo ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Grande, Pablick! ¿Qué? ¡Grande! Se sienta puntazos ¡Joder! ¡Oh, chaval! ¡Grande, grande, Pablick! Bien hecho Bien, bien, bien hecho Sí, sí, sí Bien Estaba guay Estaba guay Está dejado un trozo a la derecha Pero bueno No, es que la se están construyendo todavía Sí, claro Han comprado el terreno ¡Hostia, tú! ¿Y cómo hago esto yo, chaval? Vale, rápido Ta, 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 ta Ti, 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 ti Esto está como ¡Ja! Vale Es el concepto, ¿eh? Tenéis que pensar un poquillo Le han cortado mi la cabeza O el pobre Sí, es que era un poco ¡Oh! ¡Cómo lo ha pillado, chaval! ¡Cómo lo ha pillado! Madre mía Estoy hecho el puto jefe Puto amo, chaval Mira, 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 mira Yo solo digo que eso Con costillas flotantes no se puede Vale, es todo, Pablick ¿Qué está haciendo el hombrecillo ese? ¡Guau, tío! No estoy hoy, tío No estás, no estás Son tres pasos Ya ¡Oh, chaval! Es que voltereta, chaval Es que nadie podía haber pintado voltereta mejor, macho ¡Qué cabrón! ¿Cómo le he regalado los puntos ahí a Alex Helder? ¡Me cago en la leche! Era complicado también, ¿eh? A ver Y es que jugar después de estar dormido, pues no ¡Ja, ja, ja! Pues tómate un café, me cago en la leche Café con leche Vale, perfecto No, 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 pico el trés Vale ¡Guau! ¿Qué sé yo? ¡Ah! No, no ¿No? No sé escribir No Eh... ¡Uh! ¡Grande, grande! ¡Grande! Está claro, Pablik Está claro Concepto Concepto señalado Vale, vale, vale Bien, bien, bien Notas Eres un notas Eh, 125 puntos yo, ¿eh? ¡Ojo! Todavía no has terminado, ¿eh? Relax ¡Ojo, ojo! ¿Otra vez yo, tío? ¡Hostia! Estos son puntos, ¿eh? Voy a intentar hacerlo lo mejor posible Vale Así Fíjate, chaval Fíjate Fíjate Lo sabía desde el principio ¿Sí o qué? Vale Lo que pasa es que está todo el rato poniéndose la puta V, tío Y no Con un, ¿ves? Vale, ¿qué sé yo? ¡Suspea! Yo qué sé, tío Lo he puesto muy rápido Como está poniendo la tabla esta Yo qué sé Sí, tío Haz una cabeza gigante Peri Que se lo esté comiendo Ya, eso lo iba a hacer Pero ya son 10 segundos Ya da tiempo Un poquito Un bocadillo, tío Era un bocadillo, macho Estaba claro El dibujo Hostia, tú A la primera posición El macho Me cago en la leche Estamos aquí en una lucha Infernal Yo estoy de comparsa, tío A public, que tú sirves para dibujar Venga Seis letras Rábanos, tío A ti te ha gustado el rábanos, eh Rábanos A el sender le gustan los rábanos Tú no sabes dibujarlos Aquí, va a haber hostias Vale, perfecto ¿Qué es eso? Vale Es un robot What? Oh Uuuu Hostia, chaval Qué rapidez mental tengo Por Dios Public Sí, sí, tranquilo Sigue, sigue Public Al Museo de Bellas Artes Por Dios ¿Qué cojones es eso? Tío, está clarísimo Y es que no sé cómo dibujar mucho Es que está puesto dibujar A ver, podrías haber puesto Un cuchillo o algo ¡Joder, chaval! ¡Otra vez yo, tío! ¿Pero esto qué pasa aquí? Claro, son tres rondas, tío Vale, perfecto Vale, hay que hacerlo rápido, eh Me ha salido como unos lazos Pero bueno No era mi objetivo Pensad que es antiguo esto, eh A ver, pillo el concepto Vale, pero eso no es Eso no es Vale Esto se supone Es una mesa Pero bueno Vale, aquí Me cago en la puta Fíjate, fíjate Fíjate Qué calidad, por Dios ¿Pero qué es eso? ¿Qué es eso? Se supone que es una cosa Pero bueno ¿Es una qué? No, que Lo importante es aquí, ¿vale? Era para que Esto de aquí Vale, vale, vale 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 Esa aquí es la parte superior De lo que viene siendo esto, ¿vale? Esto es parte inferior Y eso es parte superior No puedo decir más cosas ya Y aquí pues podemos poner así Una cosa así Pero eso Pero lo de abajo está un poco mal dibujado Ah, vale, vale Esto está fatal O sea, esto Esto es una mierda Está clarísimo Gotera, joder, gotera Ah, corre Un segundo Vale, vale Intenta hacer un sofá, tío ¿Qué es eso, tío? Me ha salido una cosa rarísima, chaval Una para una escaladora, tío Una para una escaladora, dice Qué cabrón, chaval Vale, ojo a la escalder, ¿eh? Vale, vale, vale Ojo, cinco letras Oh No What? Oh, ¿cómo? No puedes ir, chaval ¿Qué haces tú? No, la verdad que está bien dibujado, tío Si no entiendes, eres un poco lerdo, ¿eh? Hostia, chaval ¿Cómo se aprovechan? Tío, no entiendo Con una E Con eso, tío Por favor, tío Mira la mano Mira la mano ¿Qué llevan el dedo? Tío Oh, coño Por favor No, no, no es eso Oh, no Esto no lo sé Coser, tío Coser Estaba yo con el roto El dedo Ah, chaval No puede ser El roto de la camiseta ¿Qué es eso? Ya, ya Sí, sí Está bien hecho Está bien hecho Lo que pasa es que mi mente no No da más ya Vale, aquí no la jugamos, ¿eh? Sí Venga, va, Pablo Tú decides Dos, cuatro, seis, siete Vale, ese es el concepto Pero no es lo que importa, ¿eh? Vale Vaya ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Oh! 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 ¡Cinco puntos! ¡Por cinco puntos, chaval! Lo había puesto yo al principio Es verdad, es verdad Lo había puesto con V, tú, chaval ¡Oh! ¡Por cinco puntitos! ¡He ganado! ¡Pero te ha puesto un chagra con V, por favor! ¡Vete a los ojos! ¡Vete a los ojos, tío!